Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que los ojos empiezan por la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te nega aquí a esta nena ¿Quién puede parar esto con bailar de todas tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Y ese fuego que duro No descanses ahora, que los ojos empiezan por la cabeza Y ese fuego que duro No descanses ahora, que los ojos empiezan por la cabeza No descanses ahora, que los ojos empiezan por la cabeza No descanses ahora, que los ojos empiezan por la cabeza No descanses ahora, que los ojos empiezan por la cabeza No descanses ahora, que los ojos empiezan por la cabeza No descanses ahora, que los ojos empiezan por la cabeza No descanses ahora, que los ojos empiezan por la cabeza No descanses ahora, que los ojos empiezan por la cabeza No descanses ahora, que los ojos empiezan por la cabeza No descanses ahora, que los ojos empiezan por la cabeza